Música Entraron algunos guardias, rápidos y ruidosos, como una manada de hienas, y me echaron la manta por encima. Se oía el rugir de un grifo que vierte chorros de agua. Mientras me sujetaban con todas sus fuerzas, apareció José Vélez, esgrimiendo el aplicador de cinta adhesiva. Y sin perder la sonrisa, me empezó a envolver como una momia. ¡Ris, ras, ris, ras! Estaba rígido como un tablón. No les costó demasiado meterme la cabeza en el agua. ¡No, por favor, otra vez no! ¡Chof! Se movían con dificultad en aquel espacio tan pequeño. Y más aún, si yo me retorcía como un animal asustado. ¡Sakarme de aquí! ¡Hau, pagudari! ¡Chof! 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 Después de 20 o 30 aguadillas, uno deja de pelear por subida, izentregalo inevitable. Ion arretxeren hitzak dira onakoak. Eta kaur, bere izena adaraman plazan gaude. Ion, mila ebet zirundela laroita bostean atxilotuzuten. Eta liburua, mila ma bostean argitaratu zuen. Ogeita mar urte behar izan zituen, itziarre semearen mitu autxi. Eta onta zitzekin alizateko. Asko aldatu da tortura ordutik. Jada ez dute bainera erabiltzen komisalde egitan. Tortura zerbait askoz modernoago, psikologikako, sofistikatuago abiortu da. Eta gure gizarteak, ezindu hogeita mar urte itxaron onta zitzegiteko. Crewfunding kampainaren azken egunetan gaude, eta zure laguntza behar dugu, proiektu aurrera teratzeko. Zeren guk ez badugu kontatzen, ez duin jorre kontatuko. Beraz, konta bezagun.